Todos los natatorios de la ciudad, públicos o privados, digamos, porque hay instituciones gremiales como hay otras de otra índole, clubes o asociaciones, nosotros estamos realizando los controles que arrancamos en noviembre con la normalización de la documentación y luego la primera semana de diciembre, que es cuando inicia la temporada, algunos este año lo han iniciado, segundo o tercer semana de diciembre, iniciamos los controles semanales de seguridad en el lugar. ¿A qué llamamos controles de seguridad? Todo lo que es demarcación de profundidades en piletas, lo que es cinta perimetral de agarre, la presencia de la persona de guardavida y todos los elementos de protección que él debe tener y de salvataje para en caso de una necesidad poder atender a las personas en el lugar, las que asisten, y lo que es el control de agua. ¿Qué hacemos con el control de agua? Cada lugar, cada institución tiene una empresa o una persona dedicada al mantenimiento, se controla el recambio del agua. También hay que tener en cuenta las condiciones de la gente que va al lugar, nosotros no podemos estar haciendo el control, por eso cada establecimiento cuenta con una revisación o con una exigencia médica. Si yo tengo hongos en los pies, estoy con piojos, o tengo una presencia de una conjuntivitis que está en una época de mucha presencia, tengo que tener la precaución de no ir a la pileta, de no llevar a mi niño si está en esa situación. Si voy con un bebé, tengo que ir con un pañal, no puedo estar ingresando al bebé sin el pañal para agua o la bombacha de gomas de goma para evitar que, sabemos que los bebés pueden orinar, pueden hacer caca, y eso es contaminación y puede ser producto luego de una virósica en el lugar. Por eso es que ustedes nos van a ver a nosotros con los HIIT haciendo los controles en el lugar, en los casos en los que nos da la ausencia de cloro, hacemos la remediación y que hagan la cloración como corresponde, y si hay lugares que nos den el exceso, se hace la regulación para que cloren como corresponde, porque la no presencia o el exceso de cloro es contraproducente para la salud de las personas. Nosotros estamos semanalmente, entre lunes y martes vamos a los lugares, porque hay muchos que lunes hacen el cambio y no hay actividad, así que tratamos entre lunes y martes de darles la vuelta completa, tenemos clubes que tienen escuela de verano por la mañana, clubes por la tarde, la mayoría hacen el tratamiento del agua entre las últimas horas de la noche y las 5 o 6 de la mañana, es lo habitual en todos los natatorios.